Estamos de regreso amigos, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comunique con nosotros, está en el estudio un entrenador certificado, el cual le puede hacer una buena sugerencia para mantenerse en forma e iniciar el día con buena activación y no estar todos tensos, tiesos podemos decir, al ir al trabajo, al ir a dejar a los hijos a la escuela porque también creo que muchas de esas lesiones parten de ahí, de empezar rígido nuestro día, la jornada laboral e intentar hacer ejercicio al final del día. Es correcto, es correcto y eso que lo tocas es muy sencillo, la parte de cómo el ejercicio impacta también en nuestro día es sumamente importante, el estado de ánimo puede cambiar mucho en una sesión de entrenamiento por la mañana, entonces es sumamente importante para nosotros de que la actividad física no nada más tiene que ver con algo físico o tiene que ver con algo solamente de ir a hacer actividad física en un gimnasio, en un centro de acondicionamiento físico, sino también es parte de nuestra vida, un estilo de vida como tal y más saludable que qué mejor que empezar o comenzar un día precisamente haciendo esto. Así es, hablamos hace un momento de un estereamiento por la mañana, nos quedamos hace un rato en externarles cómo mantenerse en una jornada laboral, levantarse de nuestro sillón, nuestra silla en la oficina y darnos un poco de movilidad a nuestro organismo, ¿cómo sería esta sugerencia? Claro, cuando nosotros trabajamos o cuando hacemos alguna recomendación de estiramientos, siempre hacemos recomendaciones que tengan que ver con estiramientos dinámicos, en el entrenamiento hay mucha bibliografía que tenga que ver con la parte de estiramiento, estiramiento pasivo, estiramiento activo, estiramiento dinámico como tal. El estiramiento dinámico es lo más recomendable porque a nivel celular o a nivel metabólico activa exactamente estos procesos y hace que obviamente estemos más alerta. Y lo más importante, evita lesiones, que eso es lo que nosotros también queremos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces un ejemplo de cómo podemos hacerlo al mediodía, en la mañana o en la tarde inclusive o después de cada sesión como tal, siempre es un estiramiento dinámico, el cual es seguro, que los beneficios pues obviamente son de activación y los beneficios que tenemos pues obviamente van a ser sumamente positivos en nuestro organismo sin llegar a lesiones como tal. ¿Sale? Y aquí con Jocelyn que continúa con nosotros para hacerle la muestra a la gente ahí en casa y levantarse de su silla y hacer los siguientes ejercicios. Perfecto, ok, bueno, Jocelyn nos va a ayudar un poquito a hacer este tipo de estiramientos, entonces para eso te voy a pedir Jocelyn por favor que crucemos nuestras piernas, por favor, y vamos a ir bajando poco a poco exactamente y vamos a ir alternando, tocando la punta de nuestros pies uno y uno. Esto es recomendable hacerlo exactamente con el rango de movimiento hasta donde dé la persona, por eso es lo importante, evaluar exactamente cada persona es diferente. Si una persona su rango de movimiento es muy limitado, tenemos que respetar ese rango de movimiento. Lo que está haciendo Jocelyn directamente es trabajar la parte de flexores de cadera, extensores o flexores de espina y obviamente trabajar después de una sesión intensa en pierna, esto ayuda a quitar o aliviar el estrés de la parte de lo que es lumbares, ¿no? Sí, claro, que es lo que la gente sentaba ocho horas, seis horas en una oficina, lo que se queda en reposo y después simplemente movimientos repentinos pueden generar una lesión. Es correcto, precisamente, y siempre cuidado con esto, siempre es respetar los rangos de movimiento de cada persona como te, haciendo las correcciones como tal. Perfecto, Jocelyn. Ok, otro ejercicio o otro ejercicio de estiramiento dinámico que podemos mencionar, es la parte de movimientos alternados que tienen que ver con brazos al momento de tener la apertura, respetando también estos rangos de movimiento de cada gente. Entonces, lo vamos a hacer, Jocelyn, son movimientos alternados. Eso, perfecto. Exacto, donde nosotros, allí podemos hacer correcciones exactamente, donde le podemos decir, ve abriendo cada vez un poco más, ve exactamente alternándolo, podemos alternar un poquito más el tiempo de ejecución. Eso, trabajamos más miembros superiores, tanto de espalda como de hombros, y pues obviamente nosotros vamos llevando esto exactamente a nivel de cada persona, ¿no? También la parte de activación es importante, ¿no? Después de una sesión de entrenamiento. Sí, y ustedes checar bien el caso de cada persona, porque hay algunos que con este tipo de ejercicio también se pueden lastimar, y si el entrenador como tal lo descuida, va haciendo que la lesión se vaya haciendo más grave. Los beneficios que tienes con ese ejercicio es que, si te das cuenta, ella maneja exactamente el rango de movimiento. Entonces, ahí ya no intervengo yo, o no llego yo exactamente con la extremidad a moverla, ¿no? Que es normalmente lo que vemos en un estiramiento, ¿sale? Otro ejercicio que podemos hacer directamente de estiramiento, que también es un estiramiento muy, muy bueno, son estiramientos que tienen que ver con isometrías o movimientos que no hay movimiento como tal, donde nosotros ayudamos a nuestro cuerpo exactamente a llegar a un rango óptimo como tal. No forzamos, o sea, yo no intervengo exactamente al momento de llevar esta articulación a un punto que sea vulnerable como tal, sino que Josephine precisamente maneja exactamente esta presión. Si lo siente exactamente a nivel de percepción, le digo, ejerce un poco más de presión o jala un poquito más, y ella lo puede estar monitoreando poco a poco, ¿sale? Esto es completamente distinto, y eso es importante aclarar, a lo que hacemos con un estiramiento pasivo, donde sí, digo, que no está mal, ojo, ¿eh? Pero hay que prepararlo. Tampoco quiero satanizar eso, ¿no? De que vayan a pensar de que el estiramiento pasivo es malo, ¿no? El estiramiento pasivo es bueno siempre y cuando dependiendo la función o dependiendo el nivel de entrenamiento que tengas. Obviamente, si un estiramiento pasivo, como bien lo acabamos de hacer, lo haces sin una preparación física, obviamente lo que puede llegar a pasar es una lesión y provocas exactamente eso como tal, ¿no? Sí, es lo importante que, como comentábamos hace un rato, la mayoría de la gente, y creo que es muy alto el índice, en donde gente que no hace ejercicio, y más en estas fechas que empiezan a comer todo lo que es diciembre, noviembre, tamales y demás, el pan de muerto como tal, quieren bajar de peso, no sé, para enero, febrero, ¿por qué? Porque es el 14 de febrero, hay que quedar esbelto para la pareja. Y no está mal, creo, ¿no? Pero el instructor debe mantener a la persona que llegue lento, convencerlo que no es de la noche a la mañana, el hacer ese cambio, y en ustedes de alguna manera está la responsabilidad, como tal en el área de medicina, tenemos un juramento de no generar daño hacia nuestro paciente, de la igual manera debe ser con ustedes. Así es, sí, es muy elemental lo que acabas de decir, porque cuando nosotros rebasamos esa línea exactamente de el no querer decir porque nuestro cliente no se siente satisfecho con el trabajo que estamos haciendo, o porque la pena de decirlo, a veces decirte, sabes que nos va a tomar un periodo mucho mayor para el objetivo que tú estás buscando, a veces por esa pena caemos en esos errores. Y eso es exactamente lo que marca una credibilidad exactamente en común o como entrenador como tal. Y hablar con la verdad también es imposible, o sea, realmente es importantísimo, porque cuando nosotros hablamos con la verdad y le decimos, bueno, te va a costar a ti un poquito más de trabajo, te va a tocar en este tiempo y vamos a establecer metas, por eso es lo importante, establecer metas. Un entrenador se ubica exactamente ahí, donde establece y tiene bien enfocado las metas, es a donde nos puede dar confianza exactamente, de que tenga establecidas metas muy, muy específicas. Así es, y continuando con Jocelyn, otro ejercicio más de estiramiento. Perfecto, otro ejercicio más de estiramiento. Podemos manejar lo que es un estiramiento que tiene que ver con el hombro, tiene que ver jalando exactamente el hombro hacia adentro, igual, muy poco aquí exactamente. Son ejercicios que tienen que ver con mucho estrés hacia la articulación del hombro y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Importante mencionarlo, que si no se me pase el tiempo de estiramiento, cuánto lo tenemos que hacer para hacer este movimiento, solamente son de 5 a 6 segundos como tal. ¿Sale? No generar un daño o una admisión en la articulación, siempre y cuando, pues obviamente, hayamos hecho una actividad física o no haya sido actividad física, simplemente es estiramiento como tal. Entonces, volvamos a lo mismo. No estoy involucrando fuerzas externas, no estoy llevando yo la articulación a un nivel comprometido o a algún rango comprometido, lo está haciendo ella directamente como tal. Y podemos ir avanzando en ejercicios diferentes de estiramiento. Lo podemos hacer en piso, flexores de cadera, extensores de rodilla, etcétera, etcétera, estar con todos los movimientos. Pero, pues bueno, estos son los ejercicios más básicos como tal, pero sí hacerle hincapié que cada persona es distinta. Sí, así es muy bien lo que tú comentas. ¿Por qué? Porque hacerle la invitación a las personas que nos ven de empezar este tipo de rutina todos los días, va a mantener su cuerpo en forma. ¿Para qué? Para que en el momento que ellos decidan asistir a un ejercicio mayor, pues no va a estar tan... y eso podemos decir, tan duro los mismos tendones y músculos para poder iniciar esta actividad que desgraciadamente lejos de ayudarlo, luego lo lleva a una lesión que en un momento va a estar también con nosotros nuestro amigo Efraín de Sportay para darle ya cuando se lesionan qué hay que hacer. Exacto. Desafortunadamente eso nos pasa, de que ya tenemos siempre esa manía o tenemos esa mala creencia de que cuando acudimos al médico o a un especialista fisioterapeuta o algún especialista que nos pueda ayudar, es cuando ya tenemos la dolencia, es cuando realmente ya estamos con el problema y no antes, no tenemos una ocasión de prevención y eso es súper importante. La prevención también aparte en el deporte eso es súper importante. Si sabemos siempre el cuerpo es tan maravilloso que nos manda exactamente foquitos de indicadores, ¿cuándo debemos de parar? Y ahí es atenderlo en ese momento, porque la lesión se puede acrecentar. Entonces sí es importante lo que acabas de decir, un preparador físico también tiene que ver con un rehabilitador como tal para que pues obviamente tengamos trabajo en conjunto. Pues bueno, yo se le interagrezco que haya estado con nosotros en Médico de Cabecera. Muchas gracias. Amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos.